Muy buenas tardes tengan todos. Hoy, 16 de junio, vamos a comenzar con nuestro seminario del Poderado en Ciencias Físicas. Este es nuestro último seminario y tenemos el honor de tener aquí al Dr. Isaac Rodríguez Vargas, que nos trae una plática en el contexto de la física de la materia condensada, que en inglés se llama Tunneling Magnetor Resistance and Spin Valley Polarization in Magnetic Silicon Superlátices. Antes de dar la palabra, permítanme leer brevemente una semblanza del Dr. Isaac. Bien, el Dr. Isaac Rodríguez Vargas es actualmente docente investigador titular C definitivo en la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Su campo de especialidad es la física del estado sólido, con especial énfasis en sistemas de baja dimensión y materiales dos dimensionales. Previamente menciono un poco de su trayectoria. Es licenciado en física por la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el año 2001. Obtuvo su doctorado en ciencias con especialidad en física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el año 2006. Se incorporó a la Universidad Autónoma de Zacatecas en el año 2007 a través del programa de retención de CONACYT. del 2008 al 2018 ya pertenece justamente al UMAT, esta Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia, ahí mismo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, es miembro del SNI desde 2008. También tiene perfil PRODEP. Y bueno, mencionar que su campo de especialidad pues es la física del estado sólido, con particular énfasis en los sistemas de baja dimensión, semiconductores y materiales dos dimensionales. Es autor de 98 publicaciones, de las cuales 53 son artículos indexados con arbitraje estricto y 26 más con proceeding con arbitraje, ¿no? Y también ha tenido la oportunidad de dirigir 25 tesis de licenciatura, 11 de maestría y 3 de doctorado. Y bueno, como docente cuenta con más de 10 años de experiencia, ha impartido 14 diferentes cursos a nivel de licenciatura y 4 más a nivel de posgrado, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más larga la trayectoria, pero bueno, con esto creo que podemos comenzar. Muchas gracias Isaac y ahora sí que todo todo el escenario es tuyo. Adelante. Ok, muchas gracias Pavel. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Chiapas, en particular a la Facultad de Ciencias de Física y Matemáticas. Y bueno, pues les voy a hablar un poco de este temita que estamos desarrollando sobre propiedades de polarización y magnetoresistencia en siliceno. Ok, pues bueno. Bueno, antes de entrar propiamente en el tema, déjenme les cuento, pues que estamos en la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia, recién formada hace un par de años y bueno, tenemos dos programas de licenciatura, dos programas de posgrado, los de posgrado están en PNPC y bueno, los que sean gustosos de cambiar su clima tan hermoso a algo del semidesierto y y una ciudad un poco de corte también colonial, pues son bienvenidos y gustosos, ¿no? Y bueno, también déjenme les hablo un poquito del grupo de materiales bidimensionales que que hemos confeccionado acá en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí están algunos de los integrantes y y y bueno, este aquí, bueno, estos son los colegas, estudiantes, la primera, el primer renglón, pues básicamente los colegas, los que más trabaja, con los que más hemos trabajado, es el doctor Sergio Molina, de izquierda a derecha, Rolando Pérez, eh, Luz Manuel Gallero, Uchman, que creo por aquí lo vi, eh, eh, Leo Bildo, tenemos unos postdocs, Alberto, también en el segundo renglón, de izquierda a derecha, eh, José Guadalupe, Rogelio, y estudiantes de doctorado, eh, la señorita Carla, eh, Manuel y, y la señorita Patricia, y en la, en el renglón, eh, de más abajo, pues tenemos a, a, también otros personajes que estuvieron con nosotros, y siguen colaborando, ¿no? Giovanni, que fue postdoc, eh, Heraclio, que estuvo de, de, como estudiante de doctorado, en coasesoría con Luis Manuel Gallero, y recientemente estamos colaborando con Francisco Rodríguez, García Rodríguez, y de ahí de con ustedes, con el doctor, eh, Gerardo, eh, Jesús Calera Santos, ¿no? Y otros estudiantes, como Luis Mohamed, que no es estudiante de nosotros, pero colaboramos con él, es estudiante de Gallero, y, este, eh, José de Jesús, que es un estudiante de licenciatura, que está en la Unidad Académica de Física, pero está terminando su tesis con nosotros, ¿no? Y bueno, la historia, pues, ya tiene, más de 10 años, esto con los materiales bidimensionales, cuando comenzamos, y aquí está, bueno, mucha más gente con la que hemos colaborado en algún momento, muchos estudiantes que nos han, este, ayudado enormemente, ¿sí? Y colegas de la misma unidad, y también colegas que están en otros lugares, ¿no? Como Gerardo García Nahumis, Juan Carlos Martínez Orozco, Jesús Madrigal, René Pernas, que está ahorita en, en España, ¿no? Este, y toda la, la, la maquinaria, la pila de estudiantes que, que nos han ayudado. Y bueno, también proyectos, proyectos de ciencia básica, que han sido muy importantes para, pues, por un lado, este, ofrecer becas para tesis, de tesis, por otro lado, para equiparnos y poder desarrollar las actividades regulares en los proyectos. E incluso, pues, estancias sabáticas, ¿no? Que nos han apoyado de parte del CONACYT y nos han permitido ir, este, desarrollando y consolidando en la medida de lo posible esta línea, ¿no? Eh, los temas que hemos trabajado, así muy brevemente, son oscilaciones en la conductancia. Nos llamaron la atención estas oscilaciones que se presentan en las propiedades de transporte de estos materiales y, pues, nos dedicamos, eh, en los primeros años, allá por el dos mil, once, doce, a entender y explicar estas oscilaciones, ¿ok? Después, por la estructura bidimensional de los materiales, se pueden nanostructurar de muchas maneras. En particular, se pueden crear estos, eh, estructuras, eh, tipo fractales, autosimilares, ¿ok? Y estudiar propiedades ópticas, propiedades de transporte, eh, termoeléctricas, eh, magnetoresistivas, este, de polarización, también, de, de valles, espines. Y este también ha sido un tema que hemos desarrollado bastante con Luis Manuel Gallero, en algún momento Gerardo, Ochman, la gente que ven ahí, ¿no? Y, este, recientemente, pues, eh, incorporamos la parte de, de este tema a propiedades termoeléctricas y estas gráficas que ven ahí, pues, las figuras son de los último trabajo que, que hemos desarrollado con, con Rogelio y, y Luis Manuel Gallero. Y, bueno, ahorita nos lo han aceptado en, en fractales, ¿no? También nos hemos dedicado a lo que se llama termoeléctricidad de baja dimensión, este, que es un tema que nos ha llamado mucho la atención, es decir, cómo mejorar la, eh, respuesta termoeléctrica, es decir, a través de calor generar electricidad. Entonces, este, hemos trabajado fuertemente con Sergio, con algunos estudiantes y, en la última época, con Rolando, con, este, eh, postdoc, eh, Alberto Briones. Y, bueno, eh, lo hemos hecho en este caso que le he estado presentando en lo que se llama bicapas de grafeno, ¿no? Y es nanoestructurar. La nanoestructuración lo único que nos proporciona es la distribución en la parte electrónica de la densidad de estados al bajar la dimensionalidad y eso crea zonas preferentes de energía donde se acumulan los estados y esas ayudan a mejorar las propiedades termoeléctricas. La eficiencia, que esta está relacionada con el, eh, la figura de mérito, ¿no? Bueno, del tema que les voy a hablar es este, eh, pues también estos materiales, por los grados de libertad que tienen, son una plataforma ideal para lo que es espintrónica. También hay otro grado de libertad muy relevante en ellos, que es, eh, el índice de valles y la valetrónica. E incluso otro que es la parte de pseudo-spin, ¿ok? Eh, las subredes y el pseudo-espintrónica. Entonces, este es el tema que más delantito me voy a ir metiendo más y más en él, este, pero este es reciente. Todo comenzó con, eh, cuando se acercó, este, una alumna de licenciatura de la unidad académica de física, Mara, y empezamos a desarrollarlo de a poco. Fue madurando hasta, hasta hoy día que, que nos aceptaron este Physical Review V hace, eh, que será como un mes, ¿no? Más o menos. Y ahí les voy a hablar un poquito más adelante de él. También otros efectos anómalos que estamos estudiando con Rolando, con Liubildo, con Manuel, este, como el, el Citerbebeum, eh, Harman, efecto Harman, oscilaciones gigantes de conductancia, eh, y otros que, que pueden aparecer aquí como oscilaciones de Ransau-Tausen. Este, también hemos, estamos trabajando con ellos en esta otra dirección, ¿no? De estos efectos anómalos que se pueden llegar a presentar. Y el último tema que, que hemos estado desarrollando es lo que se llama subredes no convencionales, ¿no? Inicialmente lo trabajamos con Jesús Madrigal y Arsenio, que es un estudiante de él. Y estamos estudiando perfiles, eh, que no son muy convencionales, ¿no? Gaussianos, Lorencianos, Poch, Teller, eh, o cualquier otro tipo de distribución de perfiles o barreras y pozos que podamos nosotros, eh, incorporar, ¿no? Y lo que estamos obteniendo ahí es que, pues, son bastante buenos para filtrar. Se eliminan esas oscilaciones que ustedes ven en la curva esta que está aquí de transmisión. Y, eh, este, que son oscilaciones, llama fenómeno de Gibbs. Y estos perfiles sirven para eso, ¿no? Crear filtros pasabandas o stop band, que le llaman. Y reciente, muy recientemente hemos estado trabajando con Gerardo, eh, Gerardo y Francisco y Heraclio, que son, eh, ahí los que están en el renglón de abajo en las, en las, eh, fotos, en lo que se llama, eh, superredes de velocidades de Fermi. También se pueden crear este tipo de estructuras, eh, teniendo diferentes velocidades en diferentes regiones. Y lo que estamos obteniendo son transporte anómalo también. Y lo estamos analizando, estudiando, estamos por, por terminar un trabajito con ellos en esta dirección, que es relativamente nueva. También otra que es relativamente nueva es la parte de, eh, fosforeno. Este, esto lo estamos haciendo con Sergio, eh, con la señorita Carla, Alberto y Uchman y Giovanni, ¿no? También este material, pues, como todos los materiales bidimensionales se pueden estructurar. En particular tiene de interés, o es de mucho interés, porque tiene lo que se llama una estructura de bandas anisótropa. No es lo mismo KX que KY, como lo ven en la parte inferior derecha. Sí, la estructura de bandas es muy diferente, eh, en una dirección que en otra. Y eso afecta a todas las propiedades ópticas de transporte, prácticamente todas se ven afectadas y se puede, y se puede en principio modular el transporte, por ejemplo, cambiando la dirección. Y estamos empezando a, a entrar en este tema. Ok. Bueno, ya, con, eh, bueno, y aquí está toda la, la familia de materiales bidimensionales, mira. Por eso hay un campo enorme de trabajo. Eh, cubrimos prácticamente todo el espectro que ven ustedes ahí, de semimetales, aislantes, semiconductores, metales, superconductores, ¿no? Entonces es un playground enorme desde el punto de vista fundamental para estudiar un montonal de propiedades, eh, incluidas propiedades, eh, este, topológicas. Ok. Superconductividad. Lo que, lo que gusten prácticamente lo pueden llegar a estudiar. Y también con mucho interés e impacto, eh, en la parte de, de posibles aplicaciones. Ok. Entonces, si están interesados, este, o quieren entrar a este tipo de temas, este, hay un campo enorme, ¿no? Nosotros, de hecho, apenas estamos con grafeno, empezamos, después, eh, bicapa de grafeno y últimamente siliceno, eh, y lo más reciente, fosforeno, ¿no? Y cada uno tiene sus características y cada uno es un universo. El caso del siliceno, pues, empezó a estudiarse, ya por el 2008. Y empezó, pues, como todos estos materiales, pues, de una forma lenta. Y después vino el boom, sobre todo cuando se reportaron a nivel experimental, este, los primeros trabajos donde se sintetizaban, ¿no? 2012, más o menos. La parte teórica empezó un poquito antes, desde 2007, y así ha venido avanzando. Este, lo tomé de un review de, de SAO, del 2016, ¿no? Por eso llega hasta ahí, hasta el 2015, pero, pues, se ve como vino una explosión interesante en el material, porque tiene unas propiedades que difieren con respecto a grafeno y lo hacen muy atractivo, ¿no? Además que es compatible con la tecnología en silicio, que es la que domina actualmente, pues, prácticamente todos los, la mayoría de los dispositivos. Esto ya yo lo saqué del Scholar Google, en estos días, para más o menos actualizar esa tendencia. Y, pues, se ve que también sigue aumentando, ¿no? Pero, digamos, no tiene esa tendencia que parece ya como exponencial, ¿no? Ha venido aumentando, pero no a un ritmo tan, tan violento, ¿no? Y así es como está a, al 2020, 2021, en lo que llevamos del año, pues, ya estamos hablando de casi 1,500 publicaciones. Esto es una búsqueda donde va la palabra Silicina, ¿ok? En Scholar Google, que es una base de datos, pues, mucho más amplia, ¿no? Y, bueno, ¿qué lo hace atractivo a este material? Pues, este, primero se preguntaban si era el nuevo material, este, este, maravilla, ¿no? Como el grafeno. Bueno, aquí este es una síntesis de las características del material. ¿Cómo se crece a nivel experimental? Típicamente son sustratos, son sustratos metálicos, es la parte de arriba, la laminita que ustedes ven en la parte de arriba, la figura. Es un sustrato metálico, típicamente plata, la dirección 1, 1, ¿ok? Y entonces, después ahí se calienta una muestra de silicio, ¿ok? Hasta que se sublima y se deposita y se reconstruye en la superficie y nos da el, el, el siliceno, ¿ok? Entonces, básicamente, ahorita voy a hablar un poquito de, de, de esta parte, de la parte experimental. Desde lo fundamental, tiene una estructura de bandas, eh, parecida, muy parecida a las grafeno, pero con un pequeño bandgap, un bandgap local del orden de 1.55 milielectronvoltios, una interacción espinórbita, un orden mayor que en grafeno, 3.9 milielectronvoltios, y una estructura distorsionada, levemente distorsionada, este, no es plano, plano como el caso del, del grafeno. Y eso, pues también, este, le confiere todas estas características y lo hace, pues, atractivo, sobre todo la parte de interacción espinórbita, lo hace muy llamativo para la parte de propiedades topológicas. El bandgap, aunque pequeño, este, es modulable con campo eléctrico externo aplicado perpendicular a la, a la sábana de siliceno. Además, que, pues, en principio es integrable con la tecnología actual, como les había comentado. Entonces, un poquito más de la historia en cuanto a lo teórico. Lo teórico empezó antes que la parte experimental. Este, en 2007, Guzmán y Berry reportaban que el siliceno, pues, era, eh, tenía una estructura cristalina plana, pues, parecida a la del grafeno, pero con átomos de silicio. La relación de dispersión, energía, momento, eh, con conos de Dirac, este, la banda de conducción y valencia tocándose, eh, aquí en el punto K, de, de este punto de alta simetría en la zona de Brulán, siendo un semimetal. O sea, muy parecido al grafeno. Eso en 2007. Después ya vino el grupo de Sirasi, Siraki, o Sirasi, el, eh, Levegue y Liu en 2009 y ya después 2011, con estudios ya más refinados, teóricos, donde reportan que no, que no es así. La estructura está levemente distorsionada. En realidad son dos, eh, capitas a una pequeña distancia, del orden de medio Armstrong. Y tiene un band gap, un pequeño band gap. Y también la interacción spin-órbita es importante. Y la parte, están diferenciados valles y spines. Eso es muy importante porque hace, lo hace muy llamativo y atractivo para lo que es spintrónica y valetrónica. Ok. O sea, poder manipular las propiedades de transporte acorde a los valles, eh, o a los spines, o ambos, ¿no? Otro trabajo en el 2011 de, de Liu y Yao. Este es un trabajo, eh, usando esta técnica de amarre fuerte para encontrar la estructura de bandas. Y es muy importante porque la mayoría de los que trabajamos con modelo continuo se llama, usamos este Hamiltoniano. Es un Hamiltoniano efectivo a baja energía, en el cual ellos, pues, eh, encuentran una expresión analítica, que, este, pues, es una ecuación ahí, como ven, HK efectivo. Este, hacen un análisis de simetría y después ya el tie-banding al duro, incorporando la interacción spin-órbita, ok, a primeros, eh, y segundos vecinos. Y resulta que el Hamiltoniano efectivo, pues, que obtienen es ese que ustedes ven ahí, con los parámetros, eh, con H1, 1, como, como ven en la parte derecha. Y los parámetros como están en la tabla, ¿no? Ahí viene el grafeno, el siliceno, este, por ejemplo, en el caso del siliceno, pues, ahí ven la constante de reds, eh, el ángulo este que ven allá en la parte, este, la figura superior, eh, en la parte superior derecha, ok, es el ángulo este de distorsión, ok, eh, no es como en el caso de grafeno, 90, sino es superior. La interacción spin-órbita, esa es la 3-9 que les había comentado. A segundos, a segundos vecinos, este, es pequeña y no se toma realmente en cuenta. Otra interacción que es spin-órbita tipo Rashva, debido a la simetría que tiene esta estructura, también es pequeña y generalmente no se toma en cuenta, ok. Ahí viene también la velocidad de Fermi, que ha obtenido a través de el amarre fuerte y también, este, primeros principios. Eso de FP en la tabla es First Principles, ok. Entonces, este, digamos, para nosotros es muy importante porque es el que nos da pie a poder crear o pensar en estructuras, eh, más complicadas, como barreras, múltiples barreras, superredes o cualquier otra estructura que se pueda trabajar dentro de modelo, esto que se llama modelo continuo. La parte experimental vino más lenta hasta 2012, con ese trabajo de, de Vogt, donde reporta por primera vez, eh, siliceno, ¿no? Crecido sobre el sustrato este de plata en la dirección 1-1, ¿no? Después un estudio teórico de, de Sao en el 2012, pues explica un poco por qué se estabiliza el siliceno en este tipo de, de sustrato. Ya había unos reportes en, en, también en plata en la dirección 1-1-0, pero no se creaba el siliceno, se creaban como nano-ribbons, unos canales bien definidos de, de átomos de silicio que eran, que se les dio el nombre de nano-ribbons de, de siliceno, este, pero fue hasta que incorporaron estos sustratos, eh, de plata en la dirección 1-1, que se, ya pudo estabilizar, ¿no? Y eso, pues, este, se supone, o lo que reporta Sao es que es por la, eh, interacción moderada y homogénea entre los átomos de silicio y los del sustrato, que es la plata, ¿ok? Y también por la barrera, eh, de difusión baja que tienen los átomos de, de silicio. Después, este, ya vinieron, este, ya vinieron otros estudios, otros reportes experimentales donde se crecía el, el siliceno sobre estos, estos sustratos que ustedes ven acá abajo, ¿no? Circonio, eh, boro 2, este, circonio carbono, eh, incluso, estos son metálicos, los que ven ahí en la, en ese rengloncito donde dice more substrates, incluso en sustratos semiconductores, eh, como disulfuro de molibdeno ese, ¿no? Bueno, este, un review que les recomiendo mucho es, es este que está en la parte inferior derecha, que dice de rise of silicin, está muy bueno, es de Sao, ahí vienen todos de la parte de crecimiento, propiedades fundamentales, posibles dispositivos, eh, hay unas propiedades muy interesantes, desde la parte térmica, mecánica, este, topológicas de superconductividad, y también las posibles aplicaciones, eh, y dispositivos en los que impactan estas propiedades que tiene el siliceno, que son, eh, bastante distintas a las que presenta el grafeno. Algunas, eh, para bien, algunas otras para mal, ¿no? Una que es, eh, para mal, y siempre estuvo ahí en, digamos, en juego, es la inestabilidad. El enlace, los enlaces que tiene el siniceno por esta estructura distorsionada, son, eh, enlaces sp2, pero con una componente sp3 muy fuerte. Ese, esa componente sp3 hace que, ese enlace altamente direccional hace que sea quebradizo. Entonces, rápidamente se degrada. Y, bueno, eh, vino este, este reporte que le dio también un impulso bastante fuerte al siliceno. En 2015 del grupo de Tao, donde nos proponen una técnica para crecerlo, que ya se sabía, sobre plata, ¿no? Ahí está en el inciso B, la, el sustrato típico, se deposita el siliceno, pero después ellos lo, lo protegen con esa capa de, ese aluminato. Ok. Después, quitan esa parte que estaba en la parte inferior, la mica, le dan vuelta, eh, atacan la parte de la plata, sientan el grafeno sobre óxido de silicio y un back, que se llama backgate, que es silicio altamente dopado. Y al atacar la plata, crean, pues, automáticamente, este, los contactos metálicos encima. Y de esta manera pudieron crear el primer transistor en siliceno en 2015, que fue un, un artículo muy, muy sonado. Y también comprobaron el comportamiento ambipolar de los portadores en este dispositivo. Una movilidad que no es muy, muy sorprendente, baja, y un band gap bastante grande. Pero es porque no es, digamos, interacciona muy, muy fuertemente todavía con, con los, eh, con los sustratos, las capas que lo, eh, eh, está recubriendo. Y posiblemente muchos defectos e impurezas. Por eso estas, estas características. Pero, digamos, una técnica donde ya pudieron estabilizar, incluso hacer mediciones, y le dio un impulso bastante grande al, al, al silicero, ¿no? Con esta técnica de Tao. Aquí traigo dos cosas que son muy importantes para lo que les voy a explicar de los sistemas que nosotros estudiamos. Una, eh, el primer trabajo sobre grafeno, eh, que fue en 2004, que no es el más citado de Novoselov y Gaem en, en monocapa de grafeno. Es, es muy relevante porque resulta que nosotros podemos modificar la estructura de bandas. En el estado sólido la estructura de bandas es todo, ¿no? Si nosotros sabemos la estructura de bandas electrónica y fonónica, podemos calcular, pues, prácticamente cualquier cantidad media, porque podemos calcular la densidad de estados, y con la densidad de estados, hacer promedios y calcular transporte, propiedades ópticas, magneto ópticas, magnetotransporte, o las que se les ocurra. Eh, y entonces resulta que ellos, eh, reportan esto, el, el, el efecto del campo eléctrico sobre capas finas de, de carbono, ¿no? Y es básicamente que se puede manipular la estructura de bandas con gating, con campo eléctrico transversal. El dispositivo que ustedes ven ahí es el dispositivo que se usó en el año 2007 por el grupo de Philip Kim, este, en la parte inferior izquierda, donde demuestran el efecto del tunelaje, que se llama tunelaje de Klein, que es un efecto, eh, exótico, ¿no? Que tienen, que se puede, eh, presentar en este tipo de materiales porque los portadores son electrones de Dirac sin masa, ¿ok? Ya en el 2005, que este es el artículo más citado, ellos ya se tiran a decir que son precisamente eso, portadores sin masa, que, este, son partículas prácticamente cuántico-relativistas, y no porque se muevan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, sino porque al vivir en este ambiente de carbonos, eh, con una red hexagonal, ¿ok? Este, todo ese efecto, al final, un efecto colectivo, pues, da como resultado este comportamiento, ¿ok? Lo pudieron comprobar con varios experimentos, pero el punto que quiero poner en la mesa es que se puede modificar la estructura de bandas con gating, con campo eléctrico. Por ejemplo, aquí en la parte inferior izquierda, es decir, ahí les pongo sin gating, ¿cómo es la estructura de bandas? Los conos de Dirac, que es lo típico en grafeno, aquí no es siliceno, es grafeno, pero se aplica para todos los materiales bidimensionales. Sin gating, cuando ustedes aplican el gating, lo que hacen es correr la estructura de bandas, en este caso el cono, una cierta energía, que es proporcional a la energía potencial o el voltaje que ustedes están aplicando. También se puede abrir bandgap, también se puede dopar, por ejemplo, en el caso de bicapa, y se pueden crear esto que son barreras de potencial, como ven en la parte, en la figura derecha, ¿no? Que es un artículo también muy conocido, 2006 de Katz-Nelson, donde reportan, es un estudio teórico no experimental, el tunelamiento de Klein en monocapa y en bicapa. Y resulta que se pueden crear estos contrastes energéticos, barreras de potencial, y se pueden analizar estos tipos de fenómenos como el tunelamiento de Klein en bicapa y en monocapa, que son muy distintos. Y entran aquí ya en juego conceptos como quiralidad, como pseudospin, que son muy importantes para poder entender este tipo de fenómeno. Otra cosa que quiero poner en la mesa es este efecto que se llama efecto de proximidad magnética. Es un efecto que ya tiene unos 30, 40 años. Por ahí viene este review de Kiwi, ese de Origin of Magnetic Proximity Effect, el origen del efecto de proximidad magnética. Es un review muy bonito del efecto. Y es decir, ¿qué pasa cuando ustedes tienen un material con propiedades magnéticas o magnetizado y lo acercan a uno que no está magnetizado? Puede ser embulto. Pues resulta que las primeras capas se van a ver afectadas por la presencia de ese otro material. Y pueden quedar magnetizadas. Si quitan el material, este, digamos, efecto externo, puede que se demagnetice, puede que quede magnetizado. Al que acercan también le pueden cambiar su ambiente magnético, digamos. Y entonces ese es básicamente el efecto de proximidad. ¿Ok? Y entonces es sumamente relevante en los materiales bidimensionales porque pues son prácticamente una superficie. Y entonces si ustedes les acercan una tira ferromagnética o un aislante ferromagnético o un antiferromagneto, pues pueden inducir magnetismo en estas capas, ¿no? Grafeno, siliceno, todas prácticamente. Y esto ya se fue, este artículo que les estoy mostrando aquí, de Ujú en 2020, si mal no recuerdo, no es muy viejo, ya demuestran cómo se puede magnetizar grafeno por la presencia de este antiferromagneto. Y están reportando una energía de intercambio de 134 milielectronvoltios. Eso es sumamente relevante porque las estructuras que les voy a presentar son estructuras que se basan a este efecto de proximidad magnética. Es decir, ponemos tiras ferros y esa parte del material se puede llegar a magnetizar y cambiar los contrastes energéticos vía este efecto y ver las consecuencias sobre el transporte, el transporte electrónico. ¿Ok? Con respecto a siliceno y las estructuras o nanostructuras de siliceno, pues empezaron estos trabajos en 2015. Hay más, ¿no? Hay una pila enorme. Aquí les muestro algunos que me parecen los más relevantes para lo que nosotros perseguimos. Está este trabajo de Saxena, donde, pues miren, ahí está. Se supone que ahí tienen el siliceno, la parte superior izquierda, y tienen dos tiras ferro y una región normal. ¿Ok? En la región normal ustedes pueden aplicar gating, campo eléctrico transversal, y eso les va a generar una barrera. Eso lo ve uno acá en la figura, en la parte superior derecha, ahí donde dice L y la altura U. Eso se genera con el gating. Después están las tiras ferro. Esas por efecto de intercambio, ¿ok? De proximidad magnética. Pues ustedes pueden también manipular la estructura de bandas con las tiras ferro, ¿no? Inducir magnetismo y también cambiar la estructura de bandas. Y generar dos configuraciones que ellos persiguen, que es la paralela, ¿ok? La región, la segunda barrera ferro, o sea, la segunda tira ferro juega un papel que se le llama suave y dura, que es muy típico para válvulas de spin, ¿ok? Y la magnetoresistancia, porque van a tener un estado de alta resistancia cuando estén en las tiras, tengan una magnetización opuesta, o van a tener una resistencia baja cuando las, las magnetizaciones sean paralelas. Eso es lo que se llama paralelo-antiparalelo. También esto lo estudió, este tipo de estructuras, este, MISALT en 2015. Aquí lo que voy a resaltar es que les interesaba mucho este, estos perfiles, si lo ven en la parte inferior izquierda, estos perfiles de barreras, pero electrostáticas. Inicialmente les llamaba mucho la atención la parte, este, manipularlo por la parte de gating, que es muy cómodo a nivel experimental y se usa rutinariamente para demostrar muchos de los efectos exóticos, por ejemplo, en materiales bidimensionales, en grafeno, por excelencia. Entonces, resulta que ellos reportan estas polarizaciones. La gráfica en la parte inferior derecha que ven es del trabajo de MISALT. Ellos reportan cómo se puede tener dos estados de polarización. Lo que queremos para la parte de espintrónica y valectrónica son dos estados bien definidos de polarización, alta polarización. Ahí uno y menos uno, pues es básicamente el 100% de polarización. Y encuentran estas regiones de energía, dependiendo del campo de intercambio, ¿ok? Esa M es el campo de intercambio, donde tienen estas dos regiones bien definidas, ¿no? Y nada más cambiando la magnetización de positiva a negativa, las pueden acceder. Ahí manteniendo fija la altura de la barrera electrostática, que es la U, esa U que dice 50 mil electronvoltios, ¿ok? Eso lo logran tanto para espines como para valles. Entonces, se puede pensar en una muy buena polarización de valles y de espines, manipulando los parámetros fundamentales de estas estructuras, ¿ok? Ahí viene 1, 3 y 10 en el número de barreras que están estudiando, ¿no? Pero inicialmente estaban enfocados a la parte electrostática. Esto también lo hicieron, este, SANG, este, en 2016. Aquí en superredes. Las superredes simplemente son tiras de manera periódica, ferros y regiones normales que pueden llevar gating o no, ¿ok? Y aquí, pues, también inicialmente les interesaba mucho el gating. Eso que ven ustedes en las curvas de conductancia y de polarización de valles y espines, esa PS, la PB, la polarización de espines, la polarización de valles, como función del gating. También están aplicando gating. Entonces, pues, se ven muy bonitas, ¿no? Se crean estas como escalones con polarización 100% positiva y negativa, es decir, spin up, spin down, valle K, valle K prima, porque son dos valles los que tienen la estructura de bandas, el siliceno. Y, pues, se logran y se pueden manipular con gating. También hay campo de intercambio. El campo de intercambio lo están fijando. Pero ellos nunca reportan otra propiedad que a nosotros nos llamó mucho la atención, que es la magnetoresistancia. Y después descubrimos por qué no la reportan. Porque resulta que la magnetoresistancia en este tipo de estructuras, donde manipulan con gating los perfiles de banda de conducción y valencia, pues, no son buenos para la magnetoresistancia. Realmente no tienen una respuesta magnetoresistiva. También otro trabajo del grupo de Weytaolú, que trabaja mucho en materiales bidimensionales, también algo similar. También encuentran esos escalones. Es muy parecido al trabajo que les mostraba aquí de SANG, ¿no? También es con gating. Acá no usan BG para denotar el gating, sino usan la U. Pero es muy, muy similar los resultados que están obteniendo con buena polarización. Esta polarización escalonada como función de la altura de la barrera electrostática. Pero no reportan tampoco la parte de magnetoresistancia. Entonces voy a machacar en esa dirección, porque sí había mucho trabajo, y hay mucho trabajo en la parte de polarización de Bayes Spines, con muchos mecanismos, ¿no? Gating, tensiones, barreras de velocidades de Fermi, como las que estamos trabajando con Gerardo, y otros mecanismos que se puedan incorporar. Pero la parte de magnetoresistancia no se mete mucho. Entonces podemos nosotros, en principio, generar dispositivos versátiles, que le llamamos, con propiedades de polarización de Bayes Spines, y a la vez con una respuesta magnetoresistiva importante. ¿Ok? Y eso es lo que hizo este grupo de WAN en 2016, este PRB en la figura, en la parte superior izquierda que ustedes ven ahí. Ellos consideran esta unión de siliceno magnética, o ferromagnética, también se le da ese nombre. La segunda región, donde tienen la flecha roja hacia arriba, que es el campo eléctrico, la consideran la región suave. Ahí lo que hacen es cambiar también la magnetización, paralela y antiparalela. ¿Ok? Es una estructura muy simple que funciona, aquí por eso lo pongo, como una válvula de spin, en la parte inferior izquierda. ¿Sí? ¿Qué es una válvula de spin? Pues es una, este, un sándwich que puede ser de materiales en bulto tridimensionales, que es como lo hicieron Albert Fert y Peter Grumberg, premio Nobel en 2007, ¿sí? por el efecto de magnetoresistencia gigante. ¿Y qué es lo que hacen? Pues cuando tienen estas, las magnetizaciones antiparalelas, tienen un estado de alta resistencia. Cuando las magnetizaciones son paralelas, tienen un estado de baja resistencia. ¿Ok? Y eso es lo que da origen a, a esto de la magnetoresistencia gigante, que es muy importante para la hora de almacenamiento de, de datos para lectura y escritura, ¿no? Y tener, entre más magnetoresistencia o magnetoresistencia de tonelamiento se tenga, este, la sensibilidad que van a alcanzar es mucho, mucho mayor, ¿no? Por eso es de, de bastante interés también tecnológico, ¿no? No solo fundamental. Y bueno, los resultados principales de, del, de WAN, de este trabajo PRB de 2016, pues aquí ven la, esto es la transmisión, son mapas de transmisión. ¿Ok? Ahí se ve los valles, tenemos los valles, el K y el K prima, los spin is up, spin is down. ¿Qué es lo que busca uno en estos mapas? Que ninguna componente sea equivalente, porque si algunas son equivalentes, no van a tener polarización, de valles o de spines. ¿Ok? Si la conductancia, o que es la suma en todos los canales, porque esta es, mapas de transmisión como función del ángulo, los electrones van e inciden sobre la estructura, viven en dos dimensiones, van e inciden. ¿Ok? Por eso el ángulo. Y el delta Z, el delta Z es, el band gap local, o relacionado al band gap local, on-site potential también se le llama. Y eso, con eso lo que uno hace es, aumentar la brecha, o disminuir la brecha, en la estructura de bandas, de acorde a las componentes de valles, y de spines. Entonces aquí lo que están haciendo, es jugando con eso, aumentar, disminuir, y el ángulo de incidencia. Entonces lo que uno quiere, es que no haya ninguna componente igual, y que además, cuando uno sume la conductancia, de todas esas componentes, del primer renglón, por ejemplo, que es la configuración paralela, eso de PM, y en el renglón, en el segundo renglón, AM, en la configuración antiparalela, que haya diferencias, entre las dos configuraciones, porque si las dos configuraciones, son equivalentes, no va a haber respuesta, magnetorresistiva. Ok, ahorita más adelante, van a ver las ecuaciones, que rigen esto. Ahí están los parámetros, que están usando, para su estructura, de importancia, es que ellos fijan, la energía de los electrones, que inciden, el campo de intercambio, que es este efecto, de proximidad magnética, está en punto 6, en unidades de delta SO, que es 3.9, es la energía de interacción, de espino órbita. Ok, y bueno, ¿qué logran? Este a mí me gusta mucho, este trabajo, porque logran las dos cosas, ellos logran tener, una polarización de espines, y valles efectiva, y la pueden cambiar, solamente con la magnetización, miren, estas curvas, N, V es la polarización de valles, y N, S la de espines, y si ven, para delta Z, mayores que 3, se ve claramente, que tiene uno, este, ya 100% de polarización, de valles y de espines, ok, y, puede uno acceder, a, el otro valle, K y K prima, simplemente, con cambiar la magnetización, con estar de configuración paralela, antiparalela, o en la parte de espines igual, estar con espines up, a espines down, simplemente, cambiando, la magnetización, y además, pues se tiene una respuesta, magnetoresistiva interesante, que es la curva, que ustedes ven, en la parte inferior derecha, esa TMR, que está en porcentaje, entonces lo que uno quiere, es que sea mayor y mayor, el porcentaje, para la cuestión de sensibilidad, y ahí ellos logran un pico, porque la región esa, donde logran tener, una diferenciación, entre la conductancia total, paralela, a la antiparalela, es en esa región, arriba de, de 3 delta, para delta Z, mayores que 3, no, ahí se ve como, para punto 6, de campo de intercambio, pues todavía es baja, la respuesta magnetoresistiva, cuando lo suben a 1.2, ya aumenta significativamente, y es en esa región, donde se diferencian, la componente paralela, de la antiparalela, conductancia total, es decir, sumamos sobre todas, las componentes de valles y espines, en ambas configuraciones, y este trabajo, ya nos da un dispositivo versátil, ok, sin embargo, este, pues en la parte de super redes, no había nada, en la parte de polarización, si hay mucha pila de trabajo, usando modulación periódica, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué acá no, no le han metido la mano, a esta parte de modulación periódica? Con estas barreras, estas barreras son magnéticas, aquí no están jugando, con el campo eléctrico externo, ¿sí? Si juegan con el gap, porque hay dos cosas, que se puede hacer, con el gating, como les había platicado, en el artículo seminal, de Novoce Lobby Game, se puede correr, la estructura de bandas, pero también se puede abrir gap, entonces se puede abrir gap, y correr la estructura de bandas, lo que hacían en los trabajos de polarización, era correr típicamente, la estructura de bandas, para generar los contrastes energéticos, aquí no, aquí aumentan el gap, y además generan barreras, por la contribución, del efecto de proximidad magnética, el campo de intercambio, y bueno, nos encontramos este trabajito, de estos señores, de SANG, de 2010, esto no es en materiales bidimensionales, es en aislantes topológicos, y lo que ellos hacen, es nanostructurar la superficie, del aislante topológico, acuérdense que, los portadores, en los aislantes topológicos, se conducen por la superficie, entonces lo que hacen, es nanostructurar, con estas tiras, que en principio son ferromagnéticas, y crear estos que son superredes, la configuración paralela, es todas, todas con la misma magnetización, apuntando en la misma dirección, la antiparalela, van alternando, y crean una celda unitaria, entonces alternan, la magnetización, y crean estas, eso le llaman, configuración antiparalela, y lo más sorprendente, el resultado que tienen, es que se crean, miren otra vez, ellos aquí, lo que tienen es, mapas de transmisión, ángulo, en este caso, contra energía, de los portadores, que inciden, en toda la estructura, y la configuración paralela, tiene una conductancia, significativa, ahí entre uno y tres, más o menos, en energía, pero la antiparalela, no, entonces, lo que se busca, por ejemplo, para magnetoresistencia, es eso, que haya una diferencia, significativa, entre la configuración paralela, y antiparalela, un estado de resistencia alto, y un estado de resistencia bajo, ok, y ahí lo logran, se ve claramente, en los mapas de transmisión, en esta, en la figura, en la parte inferior izquierda, se ve muy claro, ahí esa región, de uno a tres, más o menos, como en la paralela, pues tienen ahí, mucho rojo, que es alta transmisión, y en la antiparalela, pues prácticamente, todo azul, que es, pues un gap de conductancia, prácticamente, prácticamente, entonces, con esta idea, nosotros, nos decidimos estudiar, lo que llamamos nosotros, superredes magnéticas, en siliceno, que es crear estas, regiones, con configuración paralela, de donde todos tengan, todas las tiras, ferros, que ponemos encima del siliceno, en el inciso A, pues tengan la misma magnetización, y en el inciso C, bueno, eso se ve en el inciso B, el inciso C, como nosotros también, en las, las, alternamos, la magnetización, como en el caso, de los aislantes topológicos, para crear, lo que nosotros llamamos, configuración antiparalela, entonces, queremos ver, qué sucede, cuando hacemos esto, ok, bueno, la teoría, aquí, pues lo que, qué es lo que requerimos nosotros, para poder, este, abordar el problema, el hamiltoniano, por eso les decía, que el trabajo de Liu, donde reportan el hamiltoniano efectivo, era muy importante, aquí están todos los ingredientes, que se requieren, el primero, es el término cinético, que es muy parecido al del, el del grafeno, el segundo, el segundo término, es el término asociado a la interacción espinórbita, y el onside potential, creado porque las dos capitas de siliceno, están a diferente energía potencial, ese es el delta z, y eso es lo que nos da el gap, y lo podemos abrir o cerrar, el tercer término, es el efecto del campo de intercambio, por el, la proximidad magnética, que se contabiliza de esa manera, aquí en el hamiltoniano, y bueno, aquí está como creamos las super redes, ¿no? que es lo que les decía, este, las, la, la, la magnetización está, en, las tiras ferro, puede ser paralela, antiparalela, eso nos lo da teta, aquí donde ven hdx, eso nos lo da teta, teta es la que nos va a dar la dirección de la magnetización, sz es los índices de espines, el índice de Bayes tauzeta, y los demás ingredientes que están ahí, la interacción espinórbita, aquí ya les había hablado, estas sigmas, o el vector sigma, son las matrices de Pauli, que entran en el formalismo, porque estos portadores que viven en el siliceno, se comportan, como, este, electrones de Dirac, ¿ok? y el momento, que solamente es px y py, ¿ok? ahora muy importante, este, pues lo que les decía, con el, con el delta zeta, nosotros abrimos gap, o cerramos gap, para ese valor delta zeta, que ven en rojo, en la parte, eh, superior izquierda, en una, en la k, k up, es el valle k, spin up, prácticamente cerramos el gap, y lo que tienen una estructura de bandas, muy parecida a la del grafeno, en la otra componente, k, spin down, el gap se, se duplica, ¿ok? tenemos dos veces delta s o, ¿ok? cuando aplicamos el campo de intercambio, porque esto puede estar sin los ferro, por ejemplo, aplicamos el campo de intercambio, este, lo que hace el campo de intercambio, es parecido al gating, lo que hace es correr la estructura de bandas, en un, en la componente k, spin, spin down, la corre a energías positivas, y la k, spin up, la corre, en la otra, en la otra dirección energética, ¿ok? esto es para configuración paralela, antiparalela, pues, es lo que ven en la parte inferior, también tiene un juego, y, este, lo que hace es correrla en la otra dirección, ¿sale? entonces, esto es muy importante, porque, a final de cuentas, lo que uno quiere, es que, las componentes, de conductancia, o de transmisión, no sean equivalentes, si uno quiere tener buena polarización, y además, que las conductancias totales, paralela y antiparalela, sean distintas, para poder tener una respuesta magnetorresistiva, efectiva, bueno, ¿qué aplicamos para obtener las propiedades de transporte? es algo que se llama método de matriz de transferencia, lo que hay que saber, es las soluciones, en toda la estructura, en las barreras y los pozos, y las regiones semi infinitas, por eso les pongo ahí, el perfil de, del campo de intercambio, entonces, necesitamos conocer las soluciones, en toda la estructura, y de esa manera, vamos a resolver el problema, y bueno, cuando son constantes, tanto el campo de intercambio, y el gating, a través del delta Z, es muy fácil resolver, son las, aquí ven, las funciones de onda, son 10 pinores, esas son las soluciones, este, en general, con campo de intercambio, y con, gating, con delta Z, distinto de cero, así se ven, y los coeficientes, del, del B espinor, que es V, B, más menos, y el vector de onda, que es muy importante, ese vector de onda, que ven acá, el QXB, en la parte inferior izquierda, es, muy importante, porque, si es, real, vamos a tener ondas propagantes, si es imaginario puro, pues vamos a tener ondas evanescentes, entonces, el carácter de la propagación, es muy diferente, acorde, a, el campo de intercambio, que está involucrado, ahí en el vector de onda, a, la, configuración magnética, al delta Z, a los espines, y a los valles, incluso el ángulo, a través de ese calle, que ven ahí, es el vector de onda transversal, que está asociado, al ángulo de incidencia, de los portadores, y entonces, todos esos ingredientes, están involucrados, para, darnos los mapas, de transmisión, como en el caso de WAN, o, incluso en el caso, de los aislantes topológicos, ¿no? Guardando las distancias, acorde a las características, de aquel sistema, ¿no? Y uno, estas son las soluciones, uno puede obtener las soluciones, en los pozos, en las regiones de pozos, donde no están las barreras, muy fácilmente, haciendo H igual a cero, en las regiones infinitas, tenemos que hacer, H y delta Z igual a cero, ¿ok? Entonces, habiendo esas soluciones, ¿qué hay que exigirle? Continuidad a la función de onda, ¿ok? Y conservación del momento transversal, ¿por qué? Porque en la parte transversal, no hay contrastes energéticos, el momento se tiene que conservar, y eso es muy importante, porque cuando uno, exige la condición de continuidad, toda la información, que tiene que ver, con las exponenciales, en Y, que ustedes lo ven, en la función de onda, pues se cancelan, de una manera muy elegante, muy bonita, y podemos relacionar nosotros, ¿qué? Los coeficientes, de las ondas, de las soluciones, en la parte semi infinita, izquierda, con la parte semi infinita, derecha, ¿ok? Tenemos una función de onda, de la parte semi infinita, izquierda, y una función de onda, de la parte semi infinita, derecha, las podemos relacionar, a través de las condiciones, de continuidad, a través de lo que nosotros, llamamos matriz de transferencia, que es esa MSL, que ustedes ven ahí, y esa MSL, se puede escribir, en términos, de la celdita, unitaria, eso que ustedes ven, en la figura, en la parte superior, derecha, unit cell, esa, se puede escribir, nada más, en términos de la matriz, de transferencia, de la celda unitaria, y abajo, en la parte inferior derecha, vienen los detalles, de la celda unitaria, que se puede escribir, cada una de las, son dos en realidad, dos celditas, y cada una de ellas, en términos de las matrices, de transferencia, de la primer barrera, y el primer pozo, y la otra, en términos de la segunda barrera, y el segundo pozo, ¿Ok? Y eso es a su vez, en términos, de algo que se llaman, matrices dinámicas, y de propagación, que son esas de, B1, PB1, ¿Ok? Ahí bien, así es como se escriben, que tienen nombre y apellido, que son esas de I y PI, ¿Ok? Y bueno, pues no les queda de otra, que estar en términos, de los coeficientes, de la función de onda, y la parte de propagación, que son los exponentes, asociados al vector de onda, en la dirección de propagación, ese QX, por eso les decía, que es muy importante, ese vector de onda, porque nos cambia el carácter, de la propagación, e impacta fuertemente, en todas las propiedades, y bueno, la definición de la probabilidad, de transmisión, o transmitancia, o transmisión, simplemente es, el flujo de densidad, de probabilidad, de salida, en la región, semi infinita derecha, al de entrada, la componente X, que viene ahí, miren, y en la parte inferior izquierda, ¿No? Y la JX, esa es la densidad, de probabilidad, el flujo de densidad, de probabilidad, en X, pues en este caso, de electrones de Dirac, no sé si se acuerdan, de sus cursos, de mecánica cuántica, para Schrodinger, no es así, en el caso de electrones, de Dirac, se escribe, simplemente así, en términos de la matriz, de Pauli, en X, y queda así, se puede hacer, la matemática, y obtener la probabilidad, de transmisión, llegando hasta, escribir, por ejemplo, la transmitancia, o transmisión, en términos del elemento, 1, 1, de la matriz, de transferencia, de la superred, ok, eso que ven ahí, este, la segunda ecuación, en el lado derecho, y después, con eso podemos calcular, la conductancia, la conductancia, en este régimen, que le llamamos, régimen de conductancia, lineal, a temperatura cero, es decir, vienen todos los portadores, ¿por qué? porque en una cuestión real, nosotros no podemos manipular, es muy difícil manipular, un electrón, sino que, cuando le ponen, una diferencia potencial, en esta dirección, va a la corriente, va al chorro de electrones, con todos los ángulos, entonces lo que hay que hacer, es sumar sobre todos, los ángulos de incidencia, por eso sumamos, y eso se puede hacer, de esta manera, en este régimen, a temperatura cero, dentro del formalismo, este que se llama, de Landauer-Buttiker, y queda, la ecuación de conductancia, por valles, espines, y configuración magnética, viene dada, como ustedes ven, en la parte, inferior derecha, ok, esa g, igual a g cero, y la suma, sobre todos los canales, con el factor de conductancia, ese g cero, que depende del ancho, en la transversal, y del vector, de onda, o la energía de Fermi, también, ese KF, ok, el vector de onda de Fermi, y bueno, finalmente, que esto también, lo, lo usan allá, Wang, y Hu, y los, los trabajos, que les presenté, esta es la definición, para polarización de espines, lo que hace uno, en la polarización de espines, este, es sumar, sobre, sobre valles, con estas diferencias, que ven en la, en el numerador, de la definición de N, de eta S, perdón, y la de, la polarización de valles, uno suma sobre espines, ok, en la parte del numerador, la parte del numerador, es la, es la total, no, se suma sobre valles, y sobre espines, y la magnetoresistancia, esta es una definición, hay algunas otras, por ahí en la literatura, eh, una alternativa, de Saxena, del mismo trabajo, que les presenté, eh, primerito, con las dos tiras ferro, tiene una definición alternativa, esta es la, la más típica, no, la, la magnetoresistancia, de tunelamiento, es la, la conductancia total, paralela, menos la antiparalela, entre la antiparalela, entonces, ¿qué busca uno? Pues por un lado, este, maximizar, o, o aumentar la parte de conductancia paralela, deprimir la antiparalela, para tener una respuesta magnetoresistiva interesante, y bueno, nosotros, ¿qué hicimos? Pues ya hicimos nuestro estudio, nuestra superred, configuración paralela, primer renglón, ahí nos, nos, este, dio gusto, porque miren, todas las componentes son distintas, ¿ok? Hay unas dominantes, o con mayor transmisión, son los mapas, ¿por qué? Porque, pues los vectores de onda, ustedes vieron que dependen de los valles, espines, de la configuración, del ángulo de incidencia, pues todo eso se ve reflejado aquí, y, esta parte, pues generalmente viene dominada, en el valle K, por la, componente espinal, ¿ok? para configuración paralela, pero nos dio gusto, porque todas son distintas, en principio uno dice, bueno, va a haber, en esta parte, polarización, ¿no? Buena polarización, y la parte antiparalela, miren, esa no nos dio tanto gusto, por eso le pongo ahí, bad news for polarizations, este, ¿por qué? Porque la, la componente K, spin down, con la componente K prima, spin up, son prácticamente las mismas, lo mismo, para las dos figuras, en la parte central, para la configuración antiparalela, son prácticamente lo mismo, entonces son malas noticias, aquí estábamos usando, super redes magnéticas, y lisenos simétricas, es decir, eso lo ven en la parte inferior izquierda, los anchos de barreras, los anchos de los pozos, son lo mismo, es 2.0, LSO, ese LSO, es la unidad de distancia, que usamos, y la usa todo el mundo, que es del orden de, casi 90, 85, nanómetros, más o menos, ¿no? La energía de los portadores, la misma que usó Wang, 3, en términos de delta SO, el campo de intercambio, 0.6, en términos de delta SO, y el número de periodos, que estamos considerando, son 10, es decir, 10 periodos, de estos dobles, son los que estamos estudiando aquí, y eso, pues ya no nos gustó, y obviamente, pues iba a haber reflejado, en la conductancia, pero bueno, quisimos entender, por qué, la antiparalela, tiene ese comportamiento, al inicio, no, 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 no nos caía el 20, porque, decíamos, ¿cómo? ¿Cómo es posible, cómo es posible, que esto se presente así, ¿no? Y resulta que, cuando uno analiza, la distribución de conos, allá les presenté, cómo se corren, ¿verdad? Cómo se abren con el gap, y cómo se corren, pues resulta que aquí, cuando uno analiza, las componentes de valle y spin, para la paralela, todas son distintas, ¿ok? A lo largo de la estructura, por eso, todas nos dan diferentes, la antiparalela, no, resulta que, las que son iguales, pues tiene una distribución, de conos similar, ¿ok? Si uno las ve, la antiparalela, valle K, spin up, que es el inciso A, con el inciso D, son prácticamente la misma, nada más, están cambiados, si la ven de izquierda a derecha, este, y la A, el inciso D, lo ven de derecha a izquierda, es prácticamente lo mismo, y en nuestro problema, nosotros lo estudiamos, por convención, de izquierda a derecha, pero no hay ninguna razón, para no hacerlo, de derecha a izquierda, y son prácticamente lo mismo, por eso, esas componentes, están cancelando, entonces, eso, pues se ve reflejado, en la conductancia, las componentes, de conductancia paralela, que es la inciso A, y la antiparalela, la paralela, todas diferentes, esta es ya la conductancia, que es la suma, sobre todo los canales, y la antiparalela, pues miren, todos, este, bueno, son iguales, a estas componentes, que les había mencionado, y esos, pues son malas noticias, ¿por qué? Porque no podemos hacer, lo que hace Wang, simplemente, cambiando la dirección, de la magnetización, acceder al otro estado, de polarización, para valles, y para espines, ¿ok? Se tiene buena polarización, para la componente paralela, pero no para la antiparalela, ¿ok? En el caso, de la magnetoresistancia, lo que sí encontramos, y si nos dio gusto, es que hay unas regiones, en la conductancia total, ¿sí? Ahí lo ven, para H.6, la curva de conductancia, en la parte izquierda, este, pues resulta que, ahí sí hay unas diferencias, importantes, en las, en las conductancias, ¿no? Que es la, la curva roja, hay unas regiones, que dan una respuesta, y eso lo ve uno, en la TMR, ¿no? Con este, comportamiento escalonado, producto de la, de la periodicidad, ¿ok? De la, nanoestructuración periódica, y cuando uno aumenta, el campo de intercambio, mejor aún más, y si uno, va, y compara con las curvas de Wang, se encuentran mejoras, este, de, de cinco veces, incluso hasta de un orden de magnitud, ¿ok? y esto va a ir escalonado, por el efecto, de periodicidad, entonces, bueno, esto sí nos dio gusto, y ahora, ¿qué mecanismos podemos implementar, para tener una buena polarización, y una buena respuesta, magnetoresistiva, e incluso mejorarla, con respecto a la valvulita simple, de espines, propuesta por Wang, pues, hay varias estrategias, la, la que seguimos nosotros, es, este, ir a, esto me lo salto, ir a, a superdes asimétricas, es decir, ¿a qué me refiero? Poner diferentes anchos, de barreras y pozos, de tal manera, que las condiciones de resonancia cambian, y si cambian, en principio, uno puede tener, componentes de vice-spines, diferentes, ¿no? Y eso es lo que vemos, en los mapas ahora, la, la paralela, todas diferentes, la antiparalela, también ahora, al, no así, radicalmente diferentes, pero sí hay diferencias, en la K down, a la K prima up, y en la K up, a la K prima down, ¿ok? En la antiparalela, que es el segundo renglón, y eso, bueno, ya nos dio gusto, y sí, este, la paralela sigue con diferencias importantes, que eso, pues, va a tener una polarización, este, muy buena, y la antiparalela, tiene estas regiones, donde hay estos cambios, que ya son finas, pero ya va a dar una respuesta, de polarización, este, interesante, sin embargo, bueno, ahí se ve que cruzan, se cruzan las curvas, eso lo que va a hacer, es que tengamos picos, en las polarizaciones, y aquí se ve, esto, este, polarización de, de valles, espines, primer renglón, para H, campo de intercambio, punto 6, y en el segundo renglón, 1.2, ¿ok? Lo primero, la primera columna, espines, la segunda columna, valles, ¿no? Ya vemos como al aumentar el campo de intercambio, este, y poner los efectos, o incorporar los efectos de asimetría, pues, se tiene una buena respuesta, de polarización, y estos picos que aparecen, pues, es lo que les comentaba, estos cambios, que estos cruces que uno ve en las componentes de la conductancia, pues, se ven reflejados de esa manera, y se van abatiendo, este, un poco con, el aumento del campo de intercambio, ¿ok? Y bueno, cuando uno va a la TMR, lo que encontramos, y eso nos dio gusto, fue un aumento adicional, de la respuesta termoeléctrica, provocado, por el efecto de asimetría, ¿ok? Ahí vean las escalas verticales, para H.6, y para H1.2, ¿ok? Y este, bueno, se fue el trabajito, que estuvimos ahí peleando, ferozmente, en el, en el PRD, por varios meses, hasta que, finalmente, no lo, no lo aceptaron, el trabajo más fuerte, se lo llevó, encima, postdoc, que está ahora conmigo, José Guadalupe Rojas Briseño, ¿ok? Y bueno, pues ya para terminar, les digo, que hay unos efectos, que estamos estudiando, porque, hay unos efectos, que pueden ser importantes, para el, para este tipo de estructuras, ¿no? Algo que se llama, desorden estructural, es decir, los anchos de barreras, y altos de barreras, no son así perfectos, ¿ok? Cuando los, incluso cuando los, los crean a nivel experimental, eso se le llama, desorden estructural, y en este tipo de, de sistemas de baja dimensión, se han venido estudiando, desde los años noventas, incluso en, en semiconductores, este es un trabajo, en, que estamos desarrollando, con Uthman, Uthman, este, y ha resultado, muy interesante, son resultados preliminarios, resulta que el desorden, afecta de manera, muy diferente, ¿ok? ¿Qué es el desorden? Pues, ¿qué tanto difiere, del, de la ideal, de la superred ideal, tanto en anchos, como en altos, en este caso, altos de barreras magnéticas, que es con el campo de intercambio, y para hacer, lo que se hace aquí, es un cálculo muy salvaje, que eso lo está llevando Uthman, que es, no hacemos una, una estructura, hacemos, 100 estructuras, en este caso, él está haciendo, creo que hasta 250, ¿ok? Copias, réplicas, de estas estructuras, con diferentes, este, porque ahí se usa, esa delta, y esa, epsilon i, son números aleatorios, es decir, con un cierto porcentaje, de desorden, ¿sale? Entonces, creamos un montón, y hacemos un promedio, y resulta que afecta, muy distinto, la componente paralela, a la antiparalela, y eso hace que, mejore la TMR, que mejore la polarización, de valles y espines, y sobre todo, algo que se ve, en las curvas, en el lado derecho, es que las oscilaciones, esas oscilaciones, que vienen producto, de la, de la nanoestructuración, periódica, se abatan, se eliminen, y eso nos está llamando, mucho la atención, es un trabajo en progreso, que estamos analizando, todavía, esperemos en breve, poder tener, ya resultados más contundentes, para publicación, ¿no? Otra cosa, es lo que se llama, magnetización no colineal, la magnetización no colineal, es, nosotros siempre estamos, con magnetización colineal, ¿no? Nada más, paralela, antiparalela, este, aquí lo que usan, este, es, eh, algo que se llama, un efecto de, de torca, eh, de spin, cuando no se tiene esto, magnetización, eh, colineal, en diferentes regiones, esa que les muestro, es del trabajo este, de, de Yokoyama, del 2011, resulta que se puede tener, transporte anómalo, esto, ¿a qué colación? A colación de que los referis, en el PRB, nos empezaron a moler, por la parte, de, de este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con estos efectos? ¿Qué pasa con el desorden? Incluso con la temperatura, y en la temperatura, también estamos avanzando, eh, en, en estudios con, con el mismo José Guadalupe Rojas, ¿no? Ya estamos abordando la parte de temperatura, y aquí lo que ocurre, cuando uno juega con la dirección de la magnetización, en las diferentes regiones, es que uno puede lograr estados, así se lo, lo resumo ya para no explicar todo este, este desastre que tengo ahí, es, acuérdense que el estado de, de mayor resistencia, era el antiparalelo, resulta que se puede tener estado de mayor resistencia, el paralelo, y el antiparalelo, el de menor resistencia, eso es a lo que le llaman transporte anómalo, y está mediado por estas, eh, juego con la magnetización, en las diferentes regiones, y el otro efecto, que es el, este, de spin transfer torque, que es una torca que se genera por la dirección, en la que, este, tiene uno la corriente, con respecto a la magnetización, en esas, por ejemplo, en esas regiones ferromagnéticas, que en este caso, Yokoyama lo está haciendo, en el caso de grafeno, y bueno, en resumen, pues, estudiamos, este, superredes magnéticas en siliceno, ya vimos la parte, que las estructuras simétricas, o las superredes simétricas, tienen una buena respuesta magnetoresistiva, pero va a la polarización de bayes espines, sobre todo, porque no podemos acceder al otro estado de polarización, simplemente switchando la magnetización, aquí incorporar, entre otras cosas, asimetría, la cual ya nos proporciona, este, buena polarización, accesible, con solo cambiar la magnetización, en la, en las regiones, en estas, que le llamamos suaves, de paralelo, antiparalelo, e incluso una mejora adicional, de la respuesta, este, magnetoresistiva, que, pues, impacta en esto que le llamamos nosotros, dispositivos versátiles, que pueden tener, buena respuesta magnetoresistiva, y buena polarización de bayes y espines, bueno, de mi parte sería todo, muchas gracias, y quedo, a la orden para preguntas o comentarios. Muchas gracias Isaac, este, muy interesante plática, vamos a, a pasar ahora a la sesión de preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? este, bueno, en lo que se van animando los chavos, eh, tengo aquí algunas preguntas, eh, a ver, eh, bueno, una primera pregunta, así, general, eh, ya que estás ahora, trabajando en estos rollos de siliceno, es, eh, existe el efecto Klein en siliceno, así como en grafeno, o sea, la paradoja de Klein. Eh, se va a presentar por componentes, no, que yo sepa a nivel experimental, no, no, se han tenido problemas, como les mencionaba, inicialmente con estabilizarlo, después con la degradación, este, no está, que yo, que yo sepa, no está reportado, pero sí es de esperar, porque, mmm, cuando tú juegas con el gating, eh, a nivel local, jugando con el gap, o incluso el campo de intercambio, lo que puedes hacer es esto. Aquí por el gating que estamos, eh, usando para Delta Z, la componente K, Spin Up, es prácticamente grafeno. Uh-huh. Entonces, ahí se, ahí se va a presentar, ahí es de esperar que se presente, este, tunelaje de Klein, por ejemplo. Uh-huh. Si tú le metes todavía, eh, un potencial electrostático externo, que corra ese, ese cono, y forme una barrera, vas a tener, eh, claro que vas a tener tunelaje de Klein. Ok. Ok, interesante. Eh, ahora, otra pregunta, en el, en la parte de esta técnica, donde viene el formalismo este de, de, matrices de transferencia, Ajá. Por ahí, eh, decías que para construir la, la conductancia, es, acá, ajá, eh, no, no, no me queda muy claro, eh, estas matrices que muestras aquí, MV1, MW1, eh, ¿cómo las introduces, digamos, para determinar finalmente la, la conductancia? No, la conductancia se determina, ahí viene la fórmula, a través de T. Ah, ok, o sea, eso es, lo único que requieres. Sí, y para T necesitas, el elemento 1, 1 de la matriz de transferencia total. Ah, ok. Que depende de las, MV1, W1, B2, W2. Sí. O sea, digamos, estas MV1, MW1, están dentro de esta MSL, 1, 1. Sí, sí, porque esa es, la de la celda unitaria, a la N. Sí, ya. De hecho, aquí se pueden hacer muchas cosas analíticamente, muy bonitas, salen cosas muy bonitas, este, no las presente, porque no las empleamos en este estudio, pero en otros sí las, las hemos empleado con, eh, por los nombres de Chebyshev, este, relaciones de recurrencia, eh, eso lo hemos, lo hemos hecho para otros sistemas, ¿no? O sea, pero depende de, a la pregunta concreta, el formalismo de Landauer Boutique, se puede escribir en términos de transmisión, o en términos de funciones de Green también, nosotros siempre vamos por la parte de transmisión. ok, 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 ok. Ahora, este, otra pregunta que tenía al respecto, era, eh, esto ayuda mucho en el caso en donde es, digamos, la transmisión unidimensional, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya tienes, digamos, donde no hay una dirección que es simétrica, ¿ya no funciona muy bien el formalismo o se puede aplicar en principio, digamos, a lo mejor ya con análisis numérico o algo así? No, hay unos formalismos, sí entiendo, en dos dimensiones, dices. Ajá, dos dimensiones. O en otras dimensiones. Hasta donde recuerdo, por ahí hay un reporte donde tratan de generalizar la matriz de transferencia. A dos dimensiones. Ajá. Pero en ese sentido, sí, este que le estoy presentando es limitado porque siempre tiene que haber una dirección preferente. O sea, que lleves a tu sistema de manera efectiva a un problema unidimensional. Unidimensional. Exacto. Ok, muy interesante. Este, bueno, no quiero acabarme las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Anímense. ¿No tienen estado sólido allá o qué? Desafortunadamente es optativa en las materias de estado sólido. Ajá. Pero, pues, por ahí veo varios que deberían preguntar. Bueno, una última pregunta de mi parte, Isaac. Este, ahorita cuando presentaste el modelo de... que trabajaron ustedes, me recordó mucho al modelo de... Bueno, en cierta forma, digamos, este, en un cierto límite también de bajas energías, al modelo de Haldane. De este... Que tienes este efecto Hall cuántico, bueno, propiedades topológicas, ¿no? Donde tienes, por ejemplo, este número de Chern, ¿no? Que caracterizan la conductividad de Hall. Entonces, mi pregunta aquí concreta es si sobre esta clase de modelos que también tienes este tipo de efectos topológicos. Sí, en principio, sí. De hecho, aquí... Ahí cuando, este... Llevas al sistema jugando con el gating o algún efecto externo que no son los únicos, también puede ser con tensiones. Cuando tú llevas esas componentes de valles y espines a los conos, pues, que es el modelo de Haldane, precisamente, se presentan efectos topológicos. De hecho, en el review que les comentaba, que se les recomendé, ese, ahí viene una parte muy bonita de toda la... Una revisión muy bonita de la parte topológica. Este, de Rise of T. Ahí hablan de... Aquí se generaliza. Es número de Chern por valle, espines y el número de Chern total. Ok. Y, de hecho, nada más que ahí los estudios que yo recuerdo en el review son sobre nano-ribbons. Y demuestran... Hacen cálculos de estructura de bandas y demuestran que sí se presentan los estados de borde. Y tienen, en la estructura de bandas, pues, la parte del aislante de banda y las cruces típicos de los estados de borde. Sí. Ok. Ahí vienen detalles y la literatura más relevante en el review sobre esto, que es toda una temática en siliceno. Sí, sí, sí. Ok. No, pues, muy interesante. Exacto. Sí, pero en nuestro modelo nosotros no nos metemos, o sea, en los análisis que hacemos no nos metemos en la parte topológica. En principio podría presentarse sobre todo en los contrastes, ahí cuando se hace una de las regiones, pero tendríamos que ir a otro tipo de análisis, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, la parte esta, o sea, ustedes, digamos, pues, se enfocan más que todo en estas propiedades de transporte, ¿no? A través de la conductancia y todo ese rollo. Pero ahí pareciera ser, digamos, ahora sí que no conozco muy bien la metodología, pero pareciera ser como que los aspectos topológicos no son tan relevantes o están escondidos por ahí. No, están ahí. Sí, están ahí. Nada más que no los explotamos nosotros, o sea, no los ponemos en la mesa, pero sí se pueden manifestar de alguna manera. Acuérdate que, por ejemplo, el el aislante topológico, digamos, no embulto o artificial fue en pozos cuánticos de teluro de mercurio y teluro de cadmio. No, eran pozos cuánticos. Ya, ya, ya. Lo que nosotros tenemos son pozos cuánticos. Entonces, lo que hicieron allá en ese sistema fue jugar con el ancho hasta lograr la inversión de bandas y ver los estados de borde. En ese caso, era un pozo cuántico, los estados de borde estaban en el, precisamente en el borde del pozo cuántico. Entonces, más bien aquí nosotros necesitamos estudiar el transporte en la otra dirección para poder analizar los posibles estados de borde que se estén presentando. Pero sí, sí, sí están ahí. Están ahí dentro de todo lo que hacemos, pero no los, no los analizamos ni los explotamos. Claro, claro. Ok. No, pues muchas gracias. Jóvenes, anímense. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O profesores? Hola, buenas tardes, Pablo, Pablo, Pavel, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Adelante. Soy Gutmann. Isaac, una pregunta. Bueno, pregunta de ingeniero, como siempre. ¿Has explicado la manuten resistencia se ocupa para los escudos de estado sólido, finalmente? ¿Son válvulas? Bueno, son válvulas, finalmente, ¿no? Lo que se ocupa es el descubrimiento de estado sólido ahorita. Ahora, yo, mi pregunta es, ¿se puede dar alguna explicación sobre la aplicación de la polarización de BISPIN? ¿Dónde la podemos aplicar? Es solamente para que se que podamos entender bien. Bueno, en la parte de electrónica, pues, en la parte de procesamiento de información es lo que se, bueno, la SPINTRÓNICA no es de hoy, ¿no? Ya tiene su tiempo y, bueno, ha tenido sus problemas porque los estados de polarización son muy sensibles sobre todo a la temperatura, no se mantienen. Ok. Pero es para procesamiento de información que, en principio, pues, tiene sus ventajas con respecto a la parte de la carga porque la parte de la carga tenemos el problema de la disipación, o sea, el efecto Joule y se supone que en las corrientes de SPIN no tendríamos ese problema, ¿no? Pero puede ser para la parte de, la parte de procesamiento de información. Dentro de la misma SPINTRÓNICA, por ejemplo, las válvulas de SPIN y toda la revolución que se vino con el almacenamiento de información y lectura, pues, es parte de la SPINTRÓNICA. Son los éxitos que ya se tienen porque se basa a estos principios. Y la parte de la electrónica, la parte de la electrónica también ya, no en siliceno, pero en, este, de calcogenuros está demostrada la polarización de valles a nivel experimental. Y esa es otra área que también es bastante interesante. Es decir, aquí, igual con los grados de libertad de estos materiales para, este, poder manipular el transporte y poder generar, en este caso, pues, lo que hacen los transistores, ¿no? La lógica binaria, ceros y unos. Perfecto. Sí, este también, bueno, ahora me parece también como, funciona como filtro. Ya me recordé, como filtro. También pueden funcionar como filtros. Digo, hay más, más aplicaciones. De hecho, ahí en el review mismo de, de, de SAO que les comento, viene toda la parte de posibles aplicaciones, desde esos sensores, dispositivos electrónicos, eh, y más, ¿no? La parte fotovoltaica, incluso, propiedades ópticas, está bastante completo, ¿no? Ok. Mi última, ¿me permite para ver otra pregunta? Sí, adelante, Utsman. Gracias. Este, la última parte del campo humanístico, bueno, la mincesación no, no, no colineal. Ajá. Entonces, es, esta. Así es. Entonces, en este caso, este, fue el caso del gráfico, ¿cómo se modela este efecto? Este, veo aquí un tonso, tensor, entre, de, ¿me puede explicar, por favor, esta parte, cómo se modela? Es un trabajo en progreso con un estudiante de licenciatura y, ¿me lo quieres robar o qué? Claro, como siempre. Ok, no, bueno. No, está bien. Lo estamos desarrollando con un chico de, de la, de física, de hecho. Este, es que es muy interesante este efecto de, de, de transferencia torca, de, de este, de spin transfer torque, es muy interesante. Es decir, uno puede cambiar la magnetización en ciertas regiones con corriente. O sea, tú aplicas una corriente y nominalmente tienes la magnetización en una dirección. Si no son colineales, se genera una torca y a través de esa torca incluso puedes cambiar el estado de magnetización del material. Qué bueno. Tiene muchas aplicaciones. Hay osciladores de, que trabajan con esto de ST, STT, ¿no? De spin transfer torque. Aquí sí, lo que hay que hacer es, pues, determinar la JC y la JS. Y sí, son, a nivel técnico, te lo digo, salen matrices de 4x4 porque hay que involucrar valles y espines. ¿Ok? Y, este, pues, tener las soluciones. Otra vez, aquí lo importante es las soluciones en la, eso que dice, región normal, región ferro y región ferro como función de phi que es el ángulo de la magnetización. Eso se puede hacer. Viene, una vez que las tengas las soluciones, se calcula JC y JSI y vienen y se hacen estas sumas, las integrales y se sacan los mapas que ellos están mostrando aquí, que el primero es para, este, conductancia y el segundo es para la spin transfer torque. Y se puede tener este transporte anómalo, te digo que no es muy común que la parte antiparalela sea la de menor resistencia, generalmente por convención es la que tiene el estado de mayor resistencia. Pero se presentan por estos fenómenos. Sí, es el que también está en el fósforo, también se trabaja en el fósforo en esta parte también. Bueno, muchísimas gracias, Isaac, y gracias, Fabel. Perdón, ya tomé mucho la palabra. Gracias. No, gracias a ti, Osman. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aquí, bueno, nada más una duda, Isaac, ahora sí que ya que te metiste a terrenos técnicos, en esta definición de la conductancia de carga y del parque de spin, o sea, ¿qué significa esta integral en theta? ¿La integral en theta? Eso supongo que viene aquí en este PRB, sí. Sí, es el de Yokoyama, la integral en theta, es igual, es el ángulo de incidencia, theta es el ángulo de incidencia de los portadores, o sea, tú mandas los portadores de la parte ferro izquierda con el ángulo ese de magnetización, van y atraviesan la región normal y después se internan en la otra región ferro, ese es el ángulo de incidencia y la sigma marca las componentes de spin, sí, 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 hay que sumar sobre las componentes de spin, sí, pues estas son básicamente las corrientes de Neter, ¿no?, esencialmente, sí, sí son las corrientes, hay que calcularlas, de hecho el formalismo que ellos usan, hay otra gente que lo usa como nosotros, lo esquiva en términos de transmisión, porque es lo mismo, claro, pero ellos ahí lo ponen en términos de JC, JSI, en realidad las torques que se tienen son en Y y Z, en este caso, no, no, pues muy interesante, muy bien Isaac, este, pues muchísimas gracias, no sé si alguien más tenga alguna última pregunta, pues andan muy apagados los estudiantes ahora, será porque están en finales de examen, sí, no, también yo, ya, ya estoy tirando la toalla, bueno, pues muchas gracias Isaac, este, pues estamos en comunicación, y este, ojalá que, que ahora que, que se levante la, la, la pandemia, pues si nos puedas visitar acá, bueno, tenemos muchos temas ahí, voy a echarles más mentiras, de, fosforeno, que están cosas muy interesantes, nos están saliendo ahí, este, o bien, de los otros temas que tenemos, no, no hay problema, cuando gusten, por allá los visitamos, y, y presencial mejor, no, para ir a comer rico, y conocer, no, digo, no conozco por allá. Excelente. Muchas gracias. Pues que estés bien, y pues muchas gracias. Gracias, Usman, por, por venir. Gracias, doctor Pavel, gracias, siempre es un gusto, gracias. Gracias. Hasta luego.